Cuando Alejandro Pino Serrano toma en sus manos el pincel, desata su necesidad de contar historias. El amor, el pecado, la esperanza o la desilusión comienzan así a moldear un mundo de insatisfacciones, promesas, deseos y hasta predeterminaciones. Son cosas que tomo de la misma realidad, del mismo contexto que se está viviendo y le doy una poética que sea asequible a una obra. Los protagonistas de estas obras son personajes críticos y reflexivos. No buscan la libertad, la construyen en plena convivencia con los frutos y objetos que revelan la riqueza y variedad de la vida. Tratar de hacer que, de sintetizar el mensaje, sin que lo, sin atentar contra la narrativa de la obra, ¿me entiendes? Alejandro Pino Serrano se graduó en 1997 en la Academia de Artes de San Alejandro en La Habana. Desde entonces pasó a formar parte de un movimiento artístico que en los últimos 30 años ha asumido las influencias más importantes del arte internacional con sentido propio, creativo y crítico. Dentro de este ismo que es la posmodernidad, es una obra que se define con ideas surrealistas. Según los especialistas, en el sentido formal y representativo, este creador impone rigor y limpieza a sus obras para dar una imagen provocadora, divertida a veces, pero sobre todo de diálogo con la realidad. Realmente siempre uno tiene un pensamiento optimista, siempre queda esa salida de que lo bueno puede estar ahí, ¿me entiendes? De que lo bueno es para todos. Exposiciones personales y colectivas en América Latina y Europa han mostrado al mundo estas creaciones. Colecciones privadas y de instituciones artísticas también las conservan en países como Cuba, México, Estados Unidos, España, Italia, Grecia e Irlanda. Rolando Segura, Telesur, La Habana.